Consistir en enseñarme cómo van progresando las plantas que yo sembré y también darles una idea de que uno puede tener plantas para poderse alimentar en un pequeño espacio en su jardín donde ustedes tengan por lo menos un lugar adecuado para poder poder sembrar plantas. Entonces aquí tengo este whisky o chayote que le llamamos. Nosotros le llamamos aquí whisky en México creo que chayote le llamo. Aquí fue donde yo sembré esta planta de whisky. Ya tiene un poco de tiempo entonces ella fue prosperando, progresando y se fue subiendo aquí por esta pared hasta llegar a la parte más alta. Entonces ella fue buscando a su lado. Aquí tiene dos guías más. Se fue subiendo sobre esta planta entonces. Y ahora pues ya tiene sus pequeños chayoteos o whisky les los cuales les voy a enseñar en este preciso momento. Miren aquí está el tronco de la plantita. Aquí está. Vamos a ver. Entonces ella está cubierta un poco de hoja porque prácticamente saca su raícita y empieza a expandirla. Aquí se ve bastante donde va tirando toda su raíz para ir absorbiendo nutrientes de no solo de cerca de donde ella tiene su tronco sino que más adelante vamos a acentuadar ahí. Aquí les voy a ir enseñando cómo va progresando la planta de la matita de whisky. Y se va ahí, se va enredando en la demás planta. Aquí estoy subiendo. Una escalera. Aquí también tengo banano de piña, le llamamos nosotros. Aquí como pueden ver aquí ya tiene un chayote de bonito tamaño pero ahí le falta todavía porque él tiene que llegar a un tamaño mayor. Vamos a ver aquí si observamos otro chayoteo o whisky. Vamos a ver allá. Se ve más adelante. Aquí está este grande. Muy bien. Les voy a enseñar también cómo va el racimo de banano. O guineo le llamamos aquí. Bueno, a México le llaman plátano. Ahí está el racimo. Ya le quité el chupón o mamón. Porque dicen que ya empieza a desarrollarse, a crecerla. Los bananos hay que quitarle para que toda la fuerza vaya hacia ellos. Aquí tenemos poco a poco, un poco de cada cosa. Aquí le va a servir el tapezco ahí o focama sobre la cual ella se va a ir subiendo y se va a ir enrollando para poder desarrollar sus whisky. Aquí están las hojas, sus whisky. Aquí están las hojas, vean, bingalanas. Esta planta está muy sana. Veamos cómo está su progresión. Aquí tengo más matitas o plantas de banano o plátano, también podríamos llamarle. Vean cómo va la progresión. Aquí se vino enrollando la matita de whisky. Vean cómo se va agarrando. Vean sus guías. Y poco a poco ya va enrollándose. Acabalga la redundancia hacia la misma, al mismo arbolito de aguacate para que le sirva de cama, como les estaba diciendo anteriormente. Bueno, aquí les voy a, como ven, cómo va a sacar el racimo de banano. Bueno, aquí tenemos la misma, la misma, la misma. Peña. Peña. Vamos a cobrarte, vean. La buena tamaño. Lo hay en el mapa. Como va. Vean. Vean. Bueno, mis amigos, le voy a retomar su... sobre el arbolito de aguacate, aquí como ven, como viene esta guía, es bien fuerte, pero les voy a enseñar la otra mata de chayote, que tengo también, porque no solo esta serbrea, sino que tengo otra, ahorita te la voy a enseñar, vean mis amigos, aquí tengo la otra, la planta de whisky no chayote, aquí está la guía, vean, entonces hay dos, inclusive aquí tengo unas matitas de maracuyá también, ya están, vean, poco a poco van progresando, por eso les digo, se puede sembrar en lugares pequeños y tener ahí nuestro propio huerto, prácticamente es un huerto el que estamos haciendo aquí de, tanto de flores como de plantas comestibles, aquí va la, la guía de este chayote, como va mis amigos, el guerrero chapinísimo, observen, aquí ya va la otra guía de la matita de maracuyá, que se va, aquí va la guía del chayote, aquí, aquí tengo también la mía, mi matita de guanábana, estas injertadas las que tengo aquí, por eso tengo varias, aquí va la guía, vean, de tapesco o cama, como le llamamos nosotros aquí, aquí está, ya que esta es la segunda mata, esta no, esta parte es la otra que ya está dando, esta también ya, ya viene con sus, con sus flores y próximamente ya va a empezar a dar, aquí también tengo otras de maracuyá, vean, estas van, hay unas que van con más fuerza, otras con menos fuerza, aquí va la guía de esta otra, planta de maracuyá, esto es lo enseñándole más o menos las plantas que tengo aquí, el progreso que tienen, que van teniendo las, aquí todas las de chayote, bueno amigos, vamos a continuar ahí, vayan aquí, vamos a proseguir, amigos del guerrero chapinísimo, amigos y amigas, suscríbanse, comenten, compartan, por favor, porque así me ayudan, échenme el hombro, amigos del guerrero chapinísimo, para seguir haciendo nuevos videos, bueno, vamos a proseguir, gracias, gracias. Gracias.